Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, si no les han dado despedida, bienvenidos a la 3ª edición de Estructura Internacional de Cine y Morena. Es un gusto para mí estar presentando la conferencia de prensa de la película La Precoz y Breve Vida de Sabina Rivas, de Lujando. Y para presentar a los miembros de Estidium, el productor de la película, Abraham, saludos. Muchas gracias. La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas es la película que se presenta esta noche en Alara, aquí en el cine. La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas representa la culminación de 5 años de trabajo, que es muy intenso. Y vamos a hablarles un poquito más adelante, pero me permito presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa. En el extremo, Fernando Moreno, Beto Benítez, Joaquín Cossío, Grecia Mena, Luis Mandotti, Angelina Peláez, Ángel Galindo. Creo que sería interesante para entender la escala de lo que es esta producción que me dijo Luis Mandotti. Sería interesante ver un video, no muy largo, que preparamos de más o menos cómo se originó este proyecto y cómo se realizó. Tenemos mucho material, pero esta es una sensación muy breve de cosas interesantes de cómo se tuvo el asunto. La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Y la lectura me dejó deslumbrado, me dejó impactado. La rosa religiosa, la ruptura de los tiempos, el ir en el tiempo, se brujo a través de los ojos, ocurre todo. El hecho de que el escritor, con un ánimo periodístico, fue a la frontera sur de México hace unos 7 o 8 años, por lo que estaba sucediendo con los tatuados, los malas, y entendió perfectamente la realidad de la frontera sur de México. Y nos hicimos amigos, y no gasto este proyecto, se llama La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas. Hacer este proyecto de la mejor manera era Luis, lo que es decir, un poco plan B. ¿Era Luis o Luis? La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Pero aquí la historia humana y los temas que trataba, dije, vale la pena tratar. Entonces, como la fama me gustan. Hay alguien que delinea la macrovisión del proyecto que confunda ciertos apoyos y luego hay un productor que los aterriza, que es a su yo. Nunca pude dudar al productor de línea de que sea Gerardo Barrera, porque yo creo que hoy día es el único productor de línea con experiencia en trenes. Trato de crear qué tipo de película es la que vamos a filmar, un plan de trabajo, un presupuesto de la película, la visión del Instituto de Luis, de pedirse con el gran marco, de la diferencia entre las que vamos a ver. Yo soy Iván Batal, la novela de Ramírez Léa Lamar, y como guionista de esta película, un trabajo de largo, partimos de una novela fantástica. Yo soy el director de fotografía, soy el directorado de la iluminación y el foco de la nuestra en cámara. En este proyecto especial, hay una intención documental en cuanto a cómo se ven las cosas. Es decir, es una función que estamos recreando. Sí hay algo que yo me doy un poquito y sé que fuera realmente mental. La tirada es que no se sienta, no se sienta muy mal, que la gente crea que llegamos a filmar en un lugar real, en una casa armada. Son espacios bellísimos, los estaba yo viendo, yo como actor, los toco, los palco, los ocupo, pero al llegar de fotografía, todo lo que la cámara registra, tomamos una intención todavía mucho más intensa. Tenemos un proceso de construcción, todo lo necesario para poder utilizar cristines, madera, buscar rotaciones, hacer la logística, para tener todos los recursos de filmación, y para tener todos los recursos de filmación. Y, por último, vamos a buscar los lugares donde no es básicamente para la producción, para la imagen de la foto. ¡Gracias! 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 ¿Aquí está? No se importa el amor, ¿no? ¡Gracias! Ninguno de estos dos chicos tiene idea de qué es lo que pasa, de qué hacer para solucitarlo. Solo salen saludables y que no tienen otra salida. O sea, son víctimas de las circunstancias. Y los dos están pasando por un proceso personal muy, muy difícil. Y al mismo tiempo tienen que lidiar nuestra relación como dos a casa personal. Y el azul que pierde, dentro de un modelo de papel, tenemos que estar en el otro. ¡Gracias! 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 ¿Qué? 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 Ahora es la parte de fuera donde llega Borlana y Sabina en los tiempos de peleas. A los actores dentro del auto y dos cámaras fuera del cofre, era un riesgo romperlo con alguna estopina o alguna squib que pudiera lastimarlos a alguno de ellos. Una patada no rompe como un balazo, entonces hubo que hacer varias pruebas, pero al final de cuentas como una squib se hizo la primera y después incluso con un cuartillo. A los actores dentro del auto. Y tenía miedo, porque él es un hombre. ¿Cómo se vea que yo, una mujerita, le enfrente y le diga? ¿Y cuando me vi? ¿Has miré realmente? Y dije, sí, sí pasó, mamá. Sí, sí fue, te debé. Es la misma parte que me había dicho, creo que yo. No. El primer día que yo me enfrenté con el marco, él, se dijo a la señora que dijo mujeres llamadas. Me pareció muy interesante porque, es un grupo de cosas que, claro, es un gusto, es uno más feminista esa persona. En cuanto a Tapachula, una velocidad por medio de 80, 30, 90, las carreteras están muy feas, hoy nos siguen estando bien los dos días de viaje, si puede decir. Esta película tiene un promedio de camiones de carga, un puente estante, ese camión es el 28, además estamos utilizando aproximadamente 14 vans para transportar todo el club y no todos. Cuando llegué a este mensaje fantástico, me dije, bueno, pues, es increíble que es la luna, ¿no? O sea, aquí, la manera de transportarse a la gente, la manera en que la gente comienza, la gente se relaciona y habla, y habla de transportarse a la gente, y habla de transportarse a la gente. ¿Cómo se hace el...? ¡Quierre! La gente realmente cruza todos los días por estas caritas donde hay personajes como horroras que están siempre a la expectativa de ir a la casa. En el peor de los casos, se pueden sacarlos. Y en el peor de los casos, el secuesto, la explotación, el robo y la muerte. Ahora estamos en esta película Trabajando algunos datos hechos a mano y otros con transfer. Son como tipo calcomanías. Las hicieron ahora en estos dos unidos. Primero se trabajó en el diseño. Lo arreglaron para poner el tamaño del cuerpo. Todos los detalles fue hecho en Photoshop después de que se hizo el dibujo a mano. Lo manda el doctor a limpiar con tipo calcomanías. La caracterización dura aproximadamente más de 6 horas. Entonces, si nosotros llegamos a las 7 de la mañana aquí y tengo que estar 6 horas antes de maquillarlo para que me propagan. Los dos globos 370 de diámetro y un globo 250 de diámetro. Los globos 370 de diámetro tienen 1000 watts de potencia. El globo 370 de diámetro y un globo 350 de diámetro. El director distribuó esa distancia para darle cómodo a la escena y los 15 metros de altura para sobrepasar un poco las copas de los árboles. que se vea un efecto como de luna entre las celdas. Estamos viendo desde comer aproximadamente como a 620 personas. Un poco, como decimos, el tiempo que se nos reclama de... Y ahora es un tránsula de un tipo de producción que está volando. Una organización impecable en la artística es que se ve en una gran película y está tan armónicamente lograda. Ahí la película tiene helicópteros, varias mineras, están las barzas, los trenes. Los trenes. Los trenes. Locaciones muy complejas. Y todos están en problemas. Los trenes. Los trenes. No dejes. Los trenes. Los trenes. No, no, no. 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 ¿Cómo se fue elaborando esta película? Estamos muy contentos de los resultados, muy orgullosos de ella. Y esta película debería ser imposible sin el señor director Luis Manuel. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Mami, pronto les paso la palabra para sus preguntas, pues estoy honrado de estar aquí con todo, con parte del elenco, gran elenco, con mi productor, con Perla Ciuc, productora ejecutiva que está aquí con nosotros. Y bueno, adelante con las preguntas. Ahora sí, a ver, hola, hola, hola. Hola, buenas noches, soy Chiara Ubi, de la revista Poder y Humanidad Política. A mí me interesa, a mí me interesa, básicamente, pensar en la producción, en todo lo que seleccionaron, por qué seleccionaron la línea de esa línea, qué es lo que más les interesó. Bueno, antes que nada, decirles que yo soy de Morelia, entonces, preguntando que la gente de producciones no más venga aquí, este festival no sería posible sin ustedes, me siento a veces como así, los medios de Morelia los queremos mucho. Admiro mucho a señor Sondolovsky. Buenas noches. Me gustaría que el productora hablará, básicamente, acerca de la musicalización. Aquí hay un conservador que es de música, entonces, muchas personas estamos ahí trabajando con la musicalización original, entonces, de la vida y de la musicalización para los productores, para que puedan contestarla. Bienvenidos, buenas noches. Gracias. Bueno, esta, como vimos en el video, esta película deriva de un libro de Rafael Ramírez Heredín, donde escenarra lo que el autor pudo ver en un viaje que hizo de varios meses a la frontera sur de México. Son observaciones directas, tomadas de la realidad, y con los recursos maravillosos de Ramírez Heredín se levantó a la literatura, de una manera poderosa, de una manera conmovedora, es muy grande. Y cuando leí el libro, me di cuenta que ahí estaba una narración que tenía que ser llevada a la pantalla, pero requería de un director con cualidades muy especiales, muy difíciles de reunir en una sola persona, como es Luis Maldotti, con su enorme experiencia, con su sensibilidad, con su emoción social, con su compromiso, con su manera de exigirse a sí mismo y exigirle a los demás y exigirle a la producción. De manera que el libro y el director vieron como resultado este elenco increíble, el personal técnico de la más alta calidad, bueno, vimos a Damián García, vimos a Antonio Guerro, Diana Cardoso, una maravilla en la vocación del guión. Y así que, precisamente, respecto de Alejandro Castaños y del tema de la música, es un joven compositor que fue seleccionado por el director para hacer la música, siguiendo instrucciones exactas y precisas de lo que el director quería. Sí, bueno, en ese sentido, toda la película se buscó que se sintiera el realismo, que no se sintieran los escenarios. Obviamente, no es un documental, no existía nada. Todo fue recreado desde el vestuario, el maquillaje, las actuaciones, con esa sutileza. Y en la música buscamos lo mismo, que fue una música que creara atmósferas, que de pronto acompañara viajes emocionales, pero que no sobresaliera y no se volviera un instrumento de manipulación emocional para permitir que el espectador fuera tocado, movido, golpeado por la película. Bueno, la novela es un texto literario y que se trasladó a una visión cinematográfica mediante un guión. Entonces, cuando llegamos a las vacaciones, ya sabíamos a lo que íbamos. Luis tiene un método de trabajo exhaustivo, inusioso, incansable. Entonces, empezó por desdoblar el guión y luego desdoblar la producción y dibujar todas las línguas. Sí, en realidad, el lenguaje de esta novela es muy literario, grandioso, pero muy profundo. Y se buscó respetar y enaltecer el trabajo de Rafael Ramírez Cederi. Al mismo tiempo, era una traducción de un lenguaje como del inglés al chino. Y en ese sentido, Diana Cardoso contribuyó destilando realmente la esencia de la obra literaria. Y de ahí fue, como es una película muy ambiciosa, una producción muy grande, lo primero que me dijo Abraham fue, Luis, no la vamos a suavizar, no vamos a hacer concesiones, vamos a ser íntegros y auténticos con el trabajo de Ramírez Cederi. Y a mí eso, uno me sorprendió porque no es lo que comúnmente escuchas de un productor. Siempre te piden más bien concesiones comerciales, etc. Y eso también me estimuló mucho porque implicaba un reto mayor para mí. De allí que vino una preparación muy meticulosa para lograrlo. Sí, lo que dice Abraham de que dibujamos toda la película fue hacer storyboards de todas las escenas para que todo el equipo supiera qué íbamos y qué necesitábamos. Y de esa forma optimizáramos el tiempo, porque el cine es un arte que se hace en un tiempo limitado, no como la pintura. Y en ese sentido, tuve la suerte de contar con un equipo extraordinario, tanto de actores como de técnicos. Hola, buenas noches. Bueno, dos preguntas. Una va a ir a mirar precisamente al libro, ahorita menciona que se pidió que no se censurara nada. En este tenor, ¿tuvieron ustedes algún problema? Así como les explicó, llegó a tener ciertos premios para comenzar estos temas tan delicados. Y bueno, esa es la primera. Y por otra parte, ¿qué fue lo que motivó, en este caso, a Zagudovsky para invertir en esta producción? Y a Televisa para también ser parte de la producción. Bueno. Es una película muy difícil en términos de contenido político, social, que tiene un nivel de violencia muy notable, porque así es el entorno en donde Sabina Rivas tiene que sobrevivir. Entonces, los inversionistas privados que ganan apoyado al cine, pues vieron este proyecto con preocupación, lo vieron algunos con rechazo, muchos no quisieron involucrarse en una película que hiciera la distribución de esta parte de México, que no es habitual que llegue a las pantallas o a los periódicos o a los medios, porque se limita la cobertura a hablar de la bestia. Eso es una cosa muy cómoda. Se ha codificado eso de la bestia, para hablar del tren, no de los migrantes. Y se ha vuelto un lugar común. Pero cuando llegamos con este guión tan poderoso y tan duro, con inversionistas privados, nos dieron el portazo a 50 instituciones. Así de fácil. Yo llegué con el señor Azcárraga Lallán y el señor Bernardo Gómez, que son los principales efectivos de Tereniza. Y la respuesta de ellos fue que sienta que les interesaba el proyecto, les gustaba el proyecto, les parecía que, como estaba planteado, podía realizarse y podía ser muy efectivo para transmitir esa realidad al público que va al cine. Y entonces, ellos entraron desde el principio, conocieron el guión desde el principio, no hicieron una sola observación al contenido del guión, no hicieron una sola observación a la versión de la película que les tocó ver. De manera que fue una ayuda extraordinaria, sin la cual hubiera sido imposible hacer esta película. De la misma manera, debo reconocer a Luis Peña, que es el presidente del Banco HSBC, que es copatrocinador del Festival de Monerías Banco Internacional, que es un programa de gigantes, y entendieron la importancia de que se conociera. De manera que hubo visiones concurrentes de los actores más inspirados, de pronto, el EVISA, el Banco HSBC y el gobierno de Irapas, entraron para consolidar el proyecto, pero en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, ni Luis ni la producción permitimos ninguna modificación a ninguna línea de texto. Esa es la realidad. Buenas noches al señor Maldoki. Yo le quiero preguntar cómo se sintió realizando este proyecto, regresar un poco al género de ficción, y después de este proyecto, ¿qué es lo que sigue? ¿Seguirá por esta línea o va a volver a documentar? ¿O qué es lo que va a ocurrir con nosotros? Bueno, fue un gran regreso a la ficción. Realmente fue un reto, quizás es una de mis películas más difíciles, si no la más, y porque el reto era cómo contar una pequeña historia íntima de una niña de 16 años que se enfrenta al aparato de corrupción e impunidad de México y al mismo tiempo cómo mantener vivo sus sueños, su esperanza sin que estos mecanismos que generalmente crean apatía y deciden la paralicen y la inmovilicen. Entonces, para mí fue como un ejemplo inspirador en el personaje de Sabina Rivers. Al mismo tiempo, el tema de la migración que siempre se ha visto desde el punto de vista de la migración al norte, a Estados Unidos, poner la luz a la frontera sur me pareció muy interesante. En cuanto al futuro, pues viene el estreno el viernes y ese es mi futuro por ahora. Gracias. Te va a hacer muy bien el futuro, Luis. Yo quiero hacer otro. Bueno, yo de nuevo le quiero preguntar a la señora Angelina Peláez cómo se sintió con este proyecto. Ahorita vemos, no he tenido la oportunidad de ver la película y está viendo las imágenes. Es usted un camareón. ¿Cómo se sintió en este proyecto? Platícanos un poco, por favor. Pues, siempre es para mi favor. Que me ofrecieran lo que nunca antes había nominado que lo hicieron. Afortunadamente me visualizaron ya que sabemos todos perfectamente que en todas las producciones siempre nos dan los mismos papeles, nos encasillan y de ahí no nos pagan. Nos dan una etiqueta y para todo la vida. Entonces, realmente ha sido muy gratis, una gran satisfacción haber participado en este maravilloso proyecto y a la nuestra tienda un diosa. Eso es lo que puedo decir. Por cierto, no he visto la película. Apenas la vuelta. ¿Cómo fue que preparó, perdón, ¿cómo fue que preparó el personaje? ¿Cómo fue ese proceso? Pues, tengo que decir que nuestra marquillista de imagen fue sensacional, Carla Dinoco, que me hizo esta imagen. Ayudada por aquí nuestro director Luis Mandolchi que dijo quiero otra cosa actualmente de lo que vemos actualmente. Y, me dijo el arranque y otra cosa, la novela. La novela es maravillosa, reeleana, es extraordinaria. Y realmente repito nuevamente que ha sido una odisea traer la novela a un fin, porque la novela es el personaje principal, es todo el sistema de lo que sucede con muchos despersonales. Son muchos personajes que salen. Y han hecho una esencia de esta novela. Ahí está toda la riqueza que este personaje tiene. Es más, tienen más cosas que no pudieron ponerse ya en la película del personaje que yo hago. Tienen un amante que es sacerdote de música que se los platicó aquí y nosotros. Pero no están muchas cosas, muchas otras cosas que me sirvieron para sacar este papel de Angelina. Gracias. Sí, puedo agregar eso que Angelina que es una, tiene una gran trayectoria como actriz de teatro y que yo admiro mucho. Realmente me gustaba mucho la idea de ella en el personaje porque era el anticliché. y sin embargo me acuerdo el primer día yo estaba filmando la escena en el consulado de México y yo no sabía que había llegado Angelina al set y se fueron a maquillaje y peinados y la peinaron, la vistieron y de pronto yo entre toma y toma volteo y entra mi maquillista y una una mujer y yo dije ¿por qué me trae gente aquí ahorita que estoy ocupada? Dice señor es Angelina Peladas y ya era doña linda la gran matrona de Tijuanita y me sorprendió creo que ella también se sorprendió y realmente fue un viaje muy divertido pero muy inspirador trabajar con una gran actriz de tantos años y de tanta entrega con tantas tablas como Angelina Peladas Gracias Hola por acá estoy a Luis también un poco hablar con el productor ahora las campañas políticas Luis estuviste muy activo con la izquierda y bueno ¿cómo coexistir para poder defender tu postura ideológica en una producción que al mismo tiempo estaba siendo oficiada por Televisa que era pues uno de los supuestos aliados de la derecha y de todo esto que se estaba mencionando en las campañas con Manuel ¿cómo hacerte para coexistir para como figura pública y como realizador poder llegar a continuar este proyecto? Mira no sé si me lo vais a creer pero Luis y yo nunca hemos hablado de política hemos hablado de la política de la integridad de la política de que la película tiene que reflejar lo que viene de la novela sin cambiarle sin bajarle sin modificar lo que tiene que más tenía 18 hijos también siempre le va que están los tres mosqueteros y este fondo de Montecristo lo importante es la obra artística de Luis la parte política que si fue simpatizante de un candidato y se entregó a fondo eso está bien pero eso es secundario frente al artista que tenemos entre nosotros yo creo que ese es el punto central de la conversación y cuando veas la película vas a estar de acuerdo con la película porque es una película espectacularmente importante y no podría ocurrir o suceder o concretarse sin un artista dirigiendo la película es decir no es que sea un director de cine que hace política en películas eso no es el caso es un artista que tuvo una actividad política producto de su emoción social y su pasión porque cambian las cosas pero en el fondo es otra cosa y ahora no me lo digas nunca hablamos de política porque el tema superior para nosotros o por lo menos para mí era algo buenas noches aquí a la gente esta pregunta es para el señor Joaquín para la señora Miterina básicamente es la misma supongo que voy a tener diferentes son pocas y es más enfocada como al al problema de la migración esta película obviamente es de pues ficción pero es tanta ficción que es muy real y muy cruda la pregunta la pregunta es si ustedes se imaginaban que era tal el problema o estaba tan fuerte y la pregunta que sigue es si ustedes alguna vez han querido cambiar cruzar la línea vivir vivir en otro ambiente hacer otra cosa ¿hacer otra cosa? ¿como cambiar la visión? puede ser como migrar a otro lado puede ser cambiar la visión puede ser cambiar de 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 país nos gustaría que fuera este país de otra manera eso sí definitivamente abrimos periódicos vemos todo lo que sucede y decimos no es justo que este país tan hermoso tan bello le sucedan todas esas cosas con una gente con gente que no no respetamos absolutamente nada desde la basura en la calle desde las leyes desde toda la corrupción eso sí quisiera cambiar definitivamente bueno naturalmente y por eso estamos haciendo eso creo que en parte nos nos da la oportunidad de expresar esto para ver si lo podemos cambiar de algo por lo menos con cierta conciencia sí en el sentido de la visión pero es una película una película está acotada con ciertas líneas dramáticas con una cierta construcción que debe de alguna manera respetarse en el sentido siempre será un fragmento de la realidad o un intento de reflejar una parte y aun y cuando la película es muy ambiciosa en el sentido que refleja un universo terrible con innumerables aristas e innumerables personajes la realidad sigue siendo mucho más atroz y se hablamos de la realidad de inmigrante y en este caso coincidentemente a la par que hacía una película han salido noticias y salen noticias últimamente en relación a lo que pasa en la frontera sur de México o en sí a lo que pasa con los migrantes sudamericanos en este momento o hace poco de una caravana de mujeres buscando a sus hijos podemos recordar las fosas clandestinas migrantes muertos en Tamaulipas podemos recordar el Instituto Nacional de Migración acosando o volcándose a una activista en Chiapas es decir el universo del migrante el horror de aquellos que emigran sin duda superará con requeridad de otras tantas películas para poderse reflejar hola que tal Joaquín por ese lado ¿de qué manera te acercaste a este personaje? has hecho muchos policías has hecho muchos hombres fuertes en cine pero en esta ocasión tenemos a un hombre que a pesar de su fortaleza física está vamos tiene todo en contra para hacer algo diferente y poder salir de ello ¿cómo te acercaste a este personaje? pues eso está definitivamente en el guión es decir las perspectivas del personaje como tal están ahí hay que de alguna manera vivir lo que el guión te está proponiendo acercarme pues sería un tanto como lo hago por ejemplo el tipo de proyecto siempre intentamos intentando llegar a un personaje aunque cuando esto siempre será imposible pero intentamos entregarle lo que es nuestro en relación a policías me he hecho más bien maleantes que son mejores que los policías que son más simpáticos que los policías pero en fin es un personaje que ciertamente tiene otro otro tono de los que he interpretado o de aquellos que han tenido cierto éxito y que han estado ligados de alguna manera al humor o a la comedia negra y en este caso es una película de un tono muy real y con la búsqueda de una realidad muy dramática muy intensa y en este caso un personaje obligado por las circunstancias si queremos pero finalmente es un pobre hombre es un tipo bastante cobarde que yo creo que lo que la espina lo sabe que tiene a lo largo de la película es un hombre aprovechado de las circunstancias es un hombre que vive de la impunidad y que ataca y vive de la vulnerabilidad de los más débiles esa es una pregunta para Ressy me gustaría saber si es un papel tanto el fascético como el que vemos que representaste ¿cómo fue tu trabajo? ¿cómo lo construiste? y por otro lado también ¿qué significa para ti trabajar en una película mexicana como plataforma para tu carrera? son dos preguntas ojalá lo puedas bueno imagínate es una gran oportunidad es mi primer proyecto netamente internacional había hecho coproducciones de Venezuela con otros países pero es mi primer proyecto netamente internacional por lo que me siento muy afortunada porque qué naturaleza de oportunidad con un gran director con una superproducción con un gran guión y un personaje sumamente complejo que me ha permitido abrirme muchísimo más en la parte personal y profesional para conseguir la verdad de Sabina Rivas primeramente leí la novela La Mara que es una joya literaria maravillosa tuve a disposición gracias a la producción un equipo multidisciplinario siempre se burla de mí con mi equipo multidisciplinario de cinco personas coreógrafa músico profesora de canto mi coach de acento Martín Rojas así que hicimos un trabajo muy largo porque fue uno de los retos que tuve para desarrollar este personaje yo venezolana llegando a México con el acento tan pegajoso que es mexicano y tenía que adoptar el hondureño fue muy complejo porque además el acento hondureño no es muy común al oído y tuve la oportunidad de ir al consulado de Honduras acá en México y recogí testimonios de inmigrantes hondureños que habían pasado por situaciones peores de las que pasó Sabina Rivas y luego ya de tener esas herramientas el canto el baile el acento trabajé también con Pablo Mandoque que me ayudó muchísimo en la construcción de personajes partiendo del guión cinematográfico y después el maestro de orquesta acopló todas esas herramientas todo ese conocimiento de una forma muy mística desarrollamos una técnica para enriquecer el personaje partiendo de imágenes partiendo de los sueños evocando las energías que te inspiran determinados sueños bueno los sueños que tenías noche a noche para en todo el rodaje fue una técnica para mí muy novedosa la primera vez que lo hacía que funcionó maravillosamente porque le quitaba la literalidad a las escenas muchas veces pensaba que planteamiento de una secuencia tenía un sentido y resulta que después conversarlo con el señor y basándonos en el sueño que había tenido en la noche anterior tenía otro sentido completamente distinto entonces bueno fue fue integral fue complejo porque ha sido demandado el personaje gracias a ti también aquí adelante una pregunta para que sí aquí adelante ¿qué fue lo más difícil para ti al representar a Sabina y con qué le quedas a este personaje? lo más complejo para mí fue con lo que me quedo que es el coraje y la valentía de este personaje porque es un gran ejemplo humano es una niña muy inocente muy frágil pero con una valentía inmensa que se convierte en la heroína de su propia vida de los dos siempre porque es así una gran guerrera entonces a veces uno como persona flaquea por cualquier tontería al momento de emprender un proyecto y te das cuenta que ella sí pasó por situaciones extremas y verdaderamente peligrosas y ella nunca quebrató su sueño sus ganas de tener un mundo mejor para ella entonces el reto que significó este personaje que fue su valentía es lo que me quedo como persona como espectadora de esta película yo le quiero preguntar que originario de donde ocurre todo esto donde se da el trono de la mano como 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 este personaje conociendo la situación de la frontera sur en nuestro país es realmente difícil para no poder encarnar en el jefe de la mar toda esta violencia todo este odio que existe entre ellos en el hecho de ser el asesino el violador el destasador el encargado de deshacer a todos los inmigrantes no es en el contacto con las policías la creación del personaje fue con el maestro Ricardo Pai fue muy exhaustivo fue una historia muy grande del personaje este desde retomando desde el personaje desde la niñez del personaje como fue entrando a la mar como su familia lo lleva a inmiscuirse en este proceso no por el el hecho de que ellos buscan crecer y desarrollarse para ellos la mar es crecer y desarrollarse en esa zona obtener poder obtener comida ya que entre ellos son los que están en el poder en las zonas sobrechadas ¿no hay preguntas? muchas gracias la película se estrena el viernes este viernes mejor la la vamos a ver gracias 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 aplausos gracias 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 gracias